Pero no siempre el amor es tan grato, a veces duele Y cuando el amor duele, para evitar el dolor, hay que anestesiar Hay que tener anestesia total Por eso el próximo tema se llama Anestesia Total No quiero estar despierto, si me vas a dejar, me incorpora, llévame a no gritar Si como pisto morir, me vas a cortar, dame la anestesia total Vente a jugar al otro, y ve si pase el corazón Y ahora tengo que adumbrar mi sensibilidad, la verdad fue una actividad Anestesia Total No quiero estar despierto, si me vas a dejar, me incorpora, llévame al hospital Si como pisto morir, me vas a cortar, dame la anestesia total Para instrucir el sueño, para evitar tanto dolor Te tengo que inyectar, un paquio penal, otro lo por no inhalar Anestesia total No quiero estar despierto, si me vas a dejar, enfermera, llévame al hospital Si como pisto morir, me vas a cortar, dame la anestesia total Necesito analgésicos para no despertar, que me libre del quirófano mental Si como pisto morir, me vas a cortar, si el muchillo de tu amor, te va a ir a inspeccionar Dame la anestesia total